Oye, te estaba viendo que tú eres, yo creo que, la tiktoker con más estudios que yo conozco. No, de verdad. Pero te digo que se gana más en redes a veces que con la carrera. Pero hay que tener la carrera para saber usar las redes. No, te voy a ser sincera. Mi papá me obligó a estudiar arquitectura. Bien hecho. No hice la tesis porque me rebelé, porque no querían como validar unos sílabos, porque me cambié de universidad. Dije, yo no pienso estudiar un año más porque yo ya estudié todo lo que tenía que estudiar. Me fui a la capital. Me fui a la capital. ¿A Lima o a México? A Lima, a Lima. Y me metí un casting de televisión. Y yo así, primera provinciana que entraba, yo veía las modelos de toda la vida en la televisión. Dije, ay, no sé si me van a elegir. La cosa que entro, hablo con mi dejo, porque yo tenía un dejo muy de la ciudad, que es distinto. Dejo es como acento. Un acento. Y la cosa es que me eligen. Me eligen, me meten a la televisión. Y yo dije, acá me quedo. Me encantó un sueldazo que era increíble. Aparte que para mí eran como los de Victoria's Secret. Pues, o sea, yo era de la provincia chiquitita que la gente de la tele para mí era guau. O sea, estar acá parada hubiese sido un sueño que no te imaginas. Qué increíble es tu primer cheque, ¿sí o no? Oh, sí. El de ustedes ahí pagaron 2,000 pesos. ¡Oh, me a mí sí! 2,000 pesos al mes, ganaron 2,000 pesos al mes en radio. En la Cachicachiporra, cuando me dan mi primer cheque por trabajar en televisión, eran 6,000 pesos y se me hizo guau. ¿Qué hiciste con esos 6,000 pesos? ¿Te pagaron 6,000 pesos por programa o al mes? No me acuerdo. Pero... Ay, no me acuerdo. Me voy poquito. No, hombre, te estoy hablando. Mi amor, me ves joven, pero no. Esto fue en 1998. Ah, no, yo tenía 8 años. No, no. ¿Eres del 90 tú? Sí, yo estoy del 90. 90 del año y de cintura. De cintura tengo como 70. Comiendo palmo antes. Yo soy del 78. No, hombre. Díganas. Claro que sí. Me encanta. A mí también me encanta decir mi edad. O sea, yo por todo lado digo, tengo 32, soy 30. Porque ahora los de 20 quieren conmigo los de 40 también. ¡Ah! ¡Qué hombre! A ver, un chavito de 20 que quiera con Tefi. No, no es cierto. No, no, no. Ahí estoy levantando la mano. Con luego, todo era voluntario, ¿no? Oye, así hay edades de la mujer fantásticas. Pero sí les quiero decir que yo he ido descubriendo, digo, yo tengo 43 este año, cumplo 44 años. Que no tiene que ver con el número, sino con la actitud. De hecho, Andrés Portillo, un querido amigo, siempre dice, si no supieras cuántos años tienes, ¿cuántos tendrías? ¡Oh, my God! Ya sabemos que tú 13. Sí, yo no. Pero voy a cumplir 11. Hay otra frase muy bonita. Hay una frase muy bonita que dice... No, no. Dile la verdad. ¿Cuántos años tendrías, Omar, si no supieras cuántos años tienes? ¡Ándale! ¿La verdad? Sí. Como 24. Exacto. ¿Tú? Como 40, porque mi vida ha sido como una película. O sea, yo te estoy haciendo la vida y tú no la crees. O sea, la verdad. Yo me quedé en los 28. El número se nos tiene que empezar a olvidar y tenemos que empezar a integrar que la vida es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Y no vas a envejecer porque estás en el permanente hoy. Te voy a decir algo, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. ¡Ay! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué cosa más bonita! Oigan, les voy a preguntar, ¿qué tanto saben bailar? Bueno, yo ya te vi, te vi en tu video de fría, te vi cómo va el cumbión esa, la cumbia, cómo va la cumbia del infiel. ¿La compusiste tú? Yo la escribí. ¿O te pusieron el cuerno? No, tú no has escuchado la letra, yo metí el cuerno. ¡Ah, sí, es cierto, ya la escuché! La letra dice... Que no, tú invitas a otro que también está casado. ¿Pero en la vida real? No, en la letra. En la vida real. Eso me pasó con un cantante. ¡Ah! ¡No! No piensen mal, la historia básica. ¿Quién es ella? O sea, yo, yo, yo. Ah, tú. Cuando escribo esta canción, lo que ha pasado es que yo iba seis meses de lejos con un novio que yo tenía. Amor de lejos. Amor de lejos. Entonces ya era como que yo quería terminar. ¿Quién es de los cuatro, Felice? Maluma. Maluma, Felice de los Cuatro. Bueno, la cosa es que esta canción me nació porque en una visita acá a México, viene también un chico que era un cantante, nos conocimos, todo muy bien, nos besamos, sí, no pasamos nada. Pero luego, o sea, él aparecía soltero en sus redes y me dijo que era soltero y todo bien. Y luego antes de irse me dice, estoy saliendo con una chica hace como un mes, pero pues la verdad no hay nada serio. Y yo, ok, le digo, porque yo estoy terminando con mi novio, pero pues no lo veo hace seis meses, entonces, X, pero bueno, vamos a ver. Entonces que a los dos días yo me tenía que ir a ver a mi novio después de seis meses. Y cuando lo veo, no, lo peor de todo es esto, llego y en el carro tenía la canción de él. ¿En el carro tenía la canción de él? La canción de él. Del cantante. Del cantante. Y no pensaste que a lo mejor él ya sabía y te quería poner así. No, no sé, no, aquí se va a enterar, nadie se enteró. La cosa es que luego... ¿Y quién era el cantante? Pero tú hiciste una canción y no estás contando. Pero lo peor de todo fue que a las dos semanas, el chico me siguió escribiendo, oye, ¿y cuándo regresa? ¿Cuándo regresa? Yo ya me tengo que regresar a mi país porque él no es mexicano. Y lo que pasa es que como las tres semanas subí una foto con la chica que ya eran novios. A ver, ¿no me digas quién es? No, no me digas. Pero no se sepa, yo, Claudia, sí sabe, yo soy brujo, estudié... Ah, eres psíquico. Soy psíquico. Te voy a hacer tres preguntas y te voy a saber qué cantante es. Ah, no, no. ¿Tú solamente dices sí o no? Dició no, dició. ¿Este va? Sí. ¿Es reggaetonero? No. ¿Es colombiano? No. No es colombiano. Sonó que sí. ¿Midi 1,92? No. Es más chiquito. ¿Es Omar Chaparro? No. No. Espérame, espérame. ¿Es cantante balada? No. ¿Vallenato? No. ¿Hip-hop? Ranchero, ¿es ranchero? ¿Por qué no las tres preguntas? No voy a decir quién, no voy a decir quién, porque no. Pero no es mexicano. Pero no es mexicano. Ok, no vamos a decirlo. Pero ves que la historia fue así, entonces, ¿qué pasó? Yo llegué a ver a mi novio y pensaba en el chico. Y luego cuando no le contestaba, porque él me escribía, me escribía, no le contestaba, y a las como dos, tres semanas subí una foto con la chica. Y ahí le escribía una canción de... Y ahí subiste fotos con ella, se veían tan bien, y no niego que es bella. Hoy me desperté a su lado, pero soñé contigo. Creo que me he enamorado. Ya. Por ahí va la cosa. Y aquí en Valenzuela me gusta como canta, me gusta como baila. Viene de Perú, que es peruana, la considero una amiga, una hermana. Y Claudia Lizalde echa su desmadre. Claudia Lizalde es pura luz, irradia luz. ¿Cómo te llamas tú? Chin, pum, papas, saca la mano y escapa. Suficiente, suficiente. Oye. Wow. Bueno, así van a comer los infiernos, así es la historia. ¿Tú le dijiste a tu novio lo que habías hecho? No, que le voy a decir, pero sí terminé con él. Ah, bueno. Como debe ser. Como debe ser. Oye, me encanta que Claudia Lizalde da conferencias así de meditación y de espiritualidad y todo, pero también eres muy abierta en la parte sexual. Te oíle otra vez dando consejos a las mujeres de que aprendan a conocer, y sobre todo a los hombres. A los hombres, ¿no? A los hombres. Y sí en las conferencias. A los hombres y mujeres. Sí, porque si una mujer no sabe dónde quiere que le toquen y cómo quiere que le toquen no lo puede pedir. Entonces también yo siempre les pregunto a las chavas, ¿lo puedo decir? Sí, ahí estamos, aquí puedes decir caca, pipí, pero... ¿Familiar? No, es puro público de la cotorriza, ¿qué te puedo decir? Yo... No, a ver, si alguna vez se han masturbado porque... ¿A quién? Pues a ellas. A las mujeres. ¿Tú conoces a alguna amiga que nunca ha tenido un orgasmo? Claro. No te creo eso. No, y hay muchas mujeres. ¿A una? ¿De qué me estás diciendo? Hay muchísimas. Hay más del 50% de mujeres que no conocen lo que es un orgasmo y creen... Y de quién, a ver, ¿de quién es el problema? ¿Y de ellas o de...? Yo creo que es un problema de educación sexual. De hecho, creo que muchos problemas de nuestra sociedad son un problema de educación sexual. Muchos chocitos creo que para convertirme mejor, ¿no? A ver si es cierto, tienes razón. ¿Cuál es el mío? Al público, por favor, imagínense que les estoy sirviendo a ustedes. ¡Tequila! Y se lo echan. Este es tuyo. No, tenemos que... A ver, tenemos que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en un... No en un libertinaje sexual. Yo no estoy diciendo eso, señora. No le voy a pagar a la televisión. Pero sí lo que creo es que hablamos tan poquito de sexo. Que... Y hablamos tan torcido del sexo. Eso es malo. Déjate ahí. No, está mal. Y lo que te enseñan... Aparte, nos culpamos mucho por eso. Es como que tener sexo es malo. Y no es un realo divino para procrear y todo. Si tus papás no hubieran tenido sexo, mamacita preciosa que le estás diciendo eso a tu hijo, no existirías tú. Y si tú no lo hubieras tenido, no existiría el C, chamaco al que le estás diciendo eso. Ay, es divino. El sexo es vida. Literal. ¿Puedo decir una frase que le escribí a mi esposa la otra vez? Dila. Ahorita dijiste que tenías una amiga que no había tenido orgasmo. Le puse... De verdad. Así, meditando y se ha acostado. Terminando, ya es con el cigarro. Ella con una sonrisa imborrable. ¿No haces después del sexo? No, no fumo, pero le hago así. Ah, ok. Ella con una... Piano, por favor. Ella sí. Pero piano sexy después del sexo. Después de haber olvidado cómo se apellida... Mira, ¿no sabe Pepe lo que se tiene después del sexo? Piano de sexo. Ah, sí. Ella viendo... No, no, mejor no estaba, güey. Ella sin saber si decirme gracias o aplaudirme. Te imaginé así, tata, tata. Y le dije... Hay tantas mujeres que en su vida han tenido un orgasmo. Y tú, sin embargo, cada noche pierdes la cuenta conmigo. ¡Linda! 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 ¡Salud! ¡Linda por mi amigo! Pónganse, pónganse, pónganse de pie. Necesitamos más de esto. Oigan, ya vimos, ya vimos que son muy buenas para bailar. Vamos a ver si... Si siguen siendo buenas, pero con poquita presión. No se vayan porque vamos a regresar con esto que se llama Pasos o Pasas. Ya viene el recodito. ¡No le cambien! ¡Tonight!